Esto es todo lo que pueden comer ustedes ya la tarde, noche de los días, domingo, aquí entran así, pero empezamos con las hamburguesas del gallo, bomb burgers, okidoki, plaza principal, ahí están y postres, un pastel, tacos de adobado, asado, tripa, chorizo, arre papas tarascas pan tradicional de tangas y cuervas, las donas, que les parece unas garbanzas guasadas, las cañitas las papitas las cañas los cacahuates semillitas más guasanas pastelillos semas con cajeta más papas a la french fruta y más ostrecitos flanes waffles ahí ve el churro yogur y biónicos banderillas ahí está tacos de bistec y de cabeza tacos al pastor y cabeza de res burritos y más tacos y pásale maestro, aquí estamos arre arre bandos de ojo biónico miren, atolitos de tamarindo los tamalitos miren, los dulces buñuelos tradicionales los cuales son toda una tradición aquí en tangancícuaro los días domingos, ya tarde noche vengan y disfruten los antojitos de la comida popular aquí en tangancícuaro hasta con botanita con postre saludos para todos y buen provecho vivan con parte de nuestra cultura, tradiciones, comida popular desde tangancícuaro de arista, Michoacán